No me queda tan solo una semana para que se pueda usted registrar para ir a votar, pero conoce a los candidatos. Hoy le presentamos a los del Distrito 79 con Adriana Rodríguez. Y en el Distrito 79, que también ocupa lugares de chula vista en San Diego, además de Imperial Beach y National City, lo representa el demócrata Ben Hueso, quien busca la reelección, pero en el Distrito 80. Son muchos los que compiten por esta demarcación. El republicano Matt Mendoza, cuya prioridad es la seguridad fronteriza. Otra republicana, Mary England, regidora en Lemon Grove y miembro de la Cámara de Comercio. Su enfoque es impulsar la economía en este distrito. Pat Washington, demócrata y miembro de la Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de San Diego, propone mejorar la educación y proteger los derechos humanos. Ella apoya el matrimonio homosexual. Shirley Weber, también demócrata y es maestra en la Universidad Estatal de San Diego, también activista contra el SIDA en Sudáfrica. Regístrate y vota. La fecha límite es el 21 de mayo. Ingresa a la página www.sdvote.com para mayor información o llama al 1-800-232-8682. Tu voto es tu voz. Participa, regístrate y vota.